hola buenas a todos en esta ocasión os traigo una expansión en este caso se trataría de una expansión para el juego maría y como veis aquí se trataría de una expansión deluxe en qué consiste esta pasión bueno pues nos va a permitir poder jugar sin las hojas de tropa de acuerdo si recordáis en este juego bueno pues tenemos unas hojas en el que tenemos que escribir a lápiz pues el número de tropas que tiene cada general y borrándolo cuando tiene pérdidas etcétera lo cual para algunos jugadores se puede hacer un poco pesado para esto existe esta expansión de acuerdo que nos va a facilitar a facilitar perdón mucho las cosas vamos a ver en qué consiste el primer componente que viene en la expansión sería este pequeño manual donde nos indica bueno pues en qué consiste dicha expansión de acuerdo que se compone básicamente de unas cajas unos marcadores en madera unos cuadros en madera que vienen a representar las tropas y vienen dos idiomas de acuerdo tenemos el inglés y a la vuelta en alemán estas 120 piezas que veis aquí en madera vienen a representar las tropas y nos va a ayudar a poder jugar sin esas hojas de ejército como ya decía cada color va a representar a un país de los cuales podemos elegir en el juego maría pero también tenemos una serie de marcadores sin coloros que los vamos a utilizar bueno pues cuando nos haga falta cuando nos quedemos sin marcadores de nuestra facción pues podremos tirar de ellos esta expansión también nos incluye un total de 20 lo llaman cajas no son exactamente cajas son tapas de acuerdo una para cada uno de los generales y nos ayudó mucho en el setup inicial que como veis tiene cada uno un número que es el mínimo de tropas que tiene que tener dicho general al inicio como os he comentado no son exactamente cajas son tapas si damos la vuelta donde vamos a colocar las tropas de tal forma que quedarán ocultas para mostrarlo un poquito más gráficamente bueno pues simplemente este sería el sistema de tal forma que quedarían ocultas las tropas a vista de los enemigos en el caso de que tuviéramos que hacer una transferencia de tropas de acuerdo la forma de hacerlo pues básicamente es levantarlo un poco podríamos intercambiar el número de tropas que quisiéramos entre entre ambos generales y quedaría oculto al resto de los jugadores lo podemos tapar con la mano de acuerdo podemos hacerlo como queráis pero como veis es mucho más práctico a la hora de jugar de acuerdo en lugar de tener que ir tachando borrando en fin se hacía un poco pesado es verdad el tema de las hojas de ejército decir que en cada una de estas tapas que caben un total de ocho tropas de acuerdo es el espacio del espacio físico no podríamos meter más de 8 pero como veis el sistema si no lo destrozo con una forma muy sencilla nos va a ayudar muy mucho en este juego maría bueno y los jugadores de fiedrich estaréis pensando me parece estupendo este esta expansión de luz para el juego maría pero nosotros que tenemos este juego bueno pues tranquilos porque también existe una expansión como digo para este juego básicamente la mecánica es la misma vale pero sí que hay algún componente más vamos a verlo la expansión deluxe al igual que en la de maría pues también nos viene un pequeño libreto de reglas es nada dos hojas y media prácticamente no tiene mucho más en dos idiomas como venía el anterior en inglés y a la vuelta en alemán esta expansión nos viene también con un total de 120 tropas esta vez en siete colores para cada una de las facciones del juego y así como ocurría en la otra expansión en esta también disponemos de estas cajas de estas tapas con todos los generales del juego y también como veis en una denominación en números de las tropas iniciales que van a tener dichos generales como digo ayuda bastante en el setup aquí tenéis el componente extra que no teníamos en la expansión deluxe de maría y es básicamente un nuevo mazo de juego lo utilizaremos cuando los otros cuatro se hayan gastado vale y ahora jugaremos con cinco como digo en lugar de con cuatro para que le echéis un vistazo a las cartas al mazo bueno ahí las podéis ver que supongo que sean idénticos repito que no tengo el juego fiedrich pero bueno para que lo tenga el que lo tenga pues va a poder comparar y ver cómo es el mazo decir que en esta expansión que no lo comentado antes con los componentes bien exactamente el número de tropas el máximo de tropas que se van a poder reclutar por por facción de acuerdo así que una vez llegado a ese límite no podríamos reclutar ninguna más y os voy a dejar también para los que tengáis el juego un punto que nos habla de las cartas de destino que sería este de aquí vale donde nos comentan que algunos eventos menores tienen que ver con las tropas de acuerdo y nos indican aquí pues como se gestionaría hasta aquí el vídeo de las expansiones deluxe tanto para el juego maría como para el juego fredrich espero que os haya resultado interesante como digo ya lo explicado durante la reseña a mí me parecen expansiones muy muy prácticas de acuerdo nos quita el engorro del tema de las hojas de tropa que teníamos que borrar escribir que sin ser una mecánica mala vale sí que quizá quedaría un poco anticuada y éste pues complementa muy bien con el juego lo facilita y lo agilita sobre todo yo lo diría lo expresaría como una expansión o unas expansiones muy prácticas recomendadas evidentemente para el que tenga estos estos juegos espero que os haya resultado interesante la reseña como siempre y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo